Entonces, ¿quién de los dos desea ser el primero en morir? Dime qué prefieres en la caja de comentarios, suscriptor. ¿Prefieres jugar de día o prefieres jugar de noche? Oh, pero miren qué tenemos aquí. Pero si es el señor no tengo un hada. Lo dices como si fuera un insulto, pero es mejor que mi nombre. A propósito, actualmente eso es falso. Ahora tengo un hada. ¡Hey! ¡Listen! Así es como Disney Plus desea tener a su público. ¿Pero cómo es en realidad el público que ve Disney Plus? Estos posts que hacer Artur en su blog me enferman. Pues porque no dejas de verlos entonces. Oh amiga, así no es como funciona el internet. Sí, ya me puedo hacer una idea. ¡Necesito que hay el megacastro! ¿Cómo son los avatales de Minecraft en el mundo abierto? ¿Y cómo son los avatales de Minecraft cuando abres el menú de crasteo? Hombre, este videojuego es divertido, pero seguro que te hace ver ridículo. No puedo hacer esto. Voy a encontrar una forma más digna de hacer ejercicio. Segunda opción, entrenamiento con pesas. Empuja esas caderas y joroba el cielo. Tararea el cielo. Estoy haciéndolo tan rápido como puedo. Dios mío, señor Sardone. ¿Sabes qué? No importa. Esto está bien. Eres una vergüenza para la naturaleza. Dígame, pastor. Si hago un pacto con el diablo para ir al cielo, ¿me iría al cielo o me iría al infierno? Dime tu respuesta en la caja de comentarios. Es un Pokémon macho interesante. ¿Qué tal la tiene? Eso es lo gracioso. No tiene. ¿Qué? ¿Qué? Pues me rehúso a jugar un videojuego hecho por una transfoba. Vale, si tú lo dices y es lo que quieres. Increíble, puedes crear a tu propio personaje y es de mundo abierto. No la necesito. Genial, fui elegida para poder unirme a mi casa favorita. No la necesito. No me lo creo, es como si de verdad estuvieras en un mundo mágico. Definitivamente no la necesito. No boludo. Este lo jugaba hace una banda cuando era pibito junto a mi hermano Lautaro en el cyber de la esquina. Ay wey, no mames, es mi infancia. Lo jugaba cuando era morro junto a mi primo Carlos en Sinaloa. Ay chaval, mi infancia tío. Lo jugaba con mi primo Manolo tío, el mejor juego de la historia. Le haré un análisis tío. Si bebo un conchesumare, la vea fome po guión culiao. Novio, mi hija creció bajo los principios cristianos. Por eso la envía a un colegio para chicas, así se mantendrá pura. Mientras tanto en el colegio de la hija. Hola capitán del equipo de fútbol chat senpai. Después de una larga investigación hemos llegado a una importante conclusión. Vaporeon no solo no es el Pokémon más compatible para tener una relación. Sino que en general, los Pokémons no están hechos para tener relaciones con los humanos. Los Pokémon son solo para combatir entre ellos. Lo disfrutan haciéndolo a pesar de que a veces terminan lastimados. En fin, dejen de tirarse las calientes porristas Vaporeon, por favor. Unos momentos después. Perdón chicas, no podré venir al viernes de calabozos y dragones. Preguntan por esta camisa. El capitán del equipo de fútbol me soltó un cubo de agua sobre mí. Así que él me prestó su camisa mientras mi ropa se está secando. Oye que rico, oye, oye. Se me chispó tío. Como cuando desalmas y limpias tu computadora y cuando la vuelves a encender, no prende. No se te puede considerar un hombre de verdad si no tienes un hada. Tampoco es como que lo seamos. Todos los Kokiris somos unos niños y los seremos por toda la eternidad. Ah, no mames, es cierto. Eliminar a un héroe de clase S, es la mayor victoria para un don nadie como yo. Solo esperen y verán. Voy a tirar todo el carro al vacío en el cambio de rieles que está más adelante. Aunque, vaya caída. Bueno, tal vez, y solo tal vez. Mejor esperaré un poquito más por otra oportunidad. Eres un maldito ser no inútil, me das asco. Escúchenme, puedo explicarlo. ¿Ya te volviste amigo de tu poder y ni siquiera pasaste los 400 capítulos? 400, yo tuve que esperar más de 550 capítulos. Ustedes se volvieron amigos de su poder. Gringos cuando ven a un hispanoamericano blanco. Hispanoamericanos cuando ven a un peruano blanco. En la clase Antonio le muestra el móvil a Pepe. ¿Y qué tal Pepe? ¿Te gusta? Antonio y Pepe, ¿de qué se ríen? Nada profesor, solo le mostraba algo del móvil a Pepe. Dile a la clase, ese algo, para que nos podamos reír todos. Pero es algo muy vergonzoso señor. Te he dicho que lo digas Antonio. Pero podría comprometer a alguien señor. Que lo digas coño. Pero la reputación de alguien está en juego. O lo dices, o jalas el curso. Que lo filme a usted se lo hacía en el salón de profesores. Adoro los finales felices. Este perrito, este lindo perrito logró crear la comunidad espada de Warhammer 40. Komi invito a Tabano a su casa. Komi, ¿en serio conseguiste un gato? ¿Podrías mostrármelo? Quiero acariciarlo. Oye Komi, ¿dónde está el gato? No lo veo. En ese momento sintió el verdadero terror. ¿Cómo son los fans de Fall Out cuando visitan Perú? Es como en el videojuego. Eso ya no es divertido, es triste. Gracias por llegar a esta parte del video. Si quieres apoyarme, suscríbete y activa todas las notificaciones. Y deja un botón de me gusta, así como muchos comentarios allá abajo. Lo que importa no es si gana Pinocho o el gato con botas. Lo único que debe importar es que Disney pierda. Mi nombre es Brack. Desde que nací, he tenido un hilo rojo del destino contigo. Genial, aquí vamos de nuevo. Los hombres no escuchan a las mujeres. Siempre nos cortan a la mitad de la hora. Ah, a esto es a lo que te referías. En ese caso. Entonces paga con tu cuerpo. Mi cuerpo has dicho. Ah, esto es a lo que te referías. Trabaja duro, porque debes mucho dinero. Después del entrenamiento de hoy apenas podrán sentarse. ¿Sabes quién más apenas puede sentarse? Si dices que el emperador te disparó. Admiren mi colección de Funko Pups. Impresionante. Qué gran colección la que tienes. Este del Cocoon Feminista está chido. ¿Por qué lo sacaste de su caja? Se van a asfixiar si no lo sacas. Pensabas revenderlo. Para eso ni lo comprabas en primer lugar. No se le ven los chones. No te muevas. Suelta el arma. Ya váyanse de mi casa. No, amigo, re curvio. Por un lado tenemos a los que dicen napa. Y por otro a los que no le tienen miedo a la censura. Es una completa molestia limar los cuernos de Cognada. Si no la distraes con su comida favorita, entrar en modo Berserkart. No sabes cuánto te envidio. El amo tiene que hacer estas cosas por ella. Ella es como un dolor en las posadoras. Eso no es así, amo. Bueno, ahora sigues tú, Daisy. ¿Este? ¿No podría hacerlo por mi cuenta? Ya que estamos, me encargaré de limar tus cuernos. Han pasado años desde que pulí tus cuernos. Voy a pulirlos cuidadosamente. Así que prepárate. Muchísimas gracias, amo. Por cierto, tú no causarás alborotos como Cognac. No necesitas ese gorro. No, por favor déjeme seguir usándolo. ¿Qué haces hijo? Veo reviews de páginas especializadas en videojuegos para decidirme cuál comprar. Vale, ¿y qué está haciendo Dui? Él está jugando con su ex-boss. Mejor me voy con él. Aquí tienes el control con el que te gustaría jugar. Y aquí está el control que te pasó tu hermano. ¡Bruh! Nicole, tenemos que hablar de tu reporte de notas. Pero si solo saco la máxima notas en todos los cursos. Aquí no. Género. Sí, es una F de femenino. Que seas niña no es una excusa. ¿Qué es lo que pasaría si una universidad se incendia? Si una universidad se incendia o se destruye de cualquier forma, todos los estudiantes actuales se graduan inmediatamente con su título. Oye Ferb, ya sé qué vamos a hacer hoy. Tenemos a los que miden un H por ser caliente. Y los que miden H para poder aprender japonés. Mira ese potencial. Invitación para Larry y Lucifer. Nos gustaría invitarte a ti y a tus amigos a la inauguración del Hotel Aspen. En el evento habrá un gran espectáculo de baile. Por favor traigan todos un vestido para el baile. Firme la directora Charlotte Magna. Fiesta, vamos a ir. ¿No? Sí, supongo. Pareces muy preocupado. ¿Algo así? Nada de nada. Su nombre es Charlotte, ¿verdad? Dijo como alguien que tiene un gran poder en el infierno. Tú eres el más grande en él, ¿no? Soy una directora ejecutiva de una área en el infierno. Pero todavía hay tres áreas divididas por cada área con sus propios gobernantes. Charlotte es mi amiga y su padre gobernaba un área en el infierno. Lucifer, estamos listos. Oye, ¿tu madre es electricista? No, ¿por qué lo preguntas? ¿Por qué te anda buscando y tiene un cable a la mano? Todo se derrumbó dentro de mí. Goku realiza este movimiento contra Cell. La gente que no sabe de artes marciales. El propio es el sin entender qué vio. Y el mismo Goku que no entiende por qué lo hizo. Y el mismísimo Akira Toriyama sin saber qué hizo. ¿Qué? ¿Qué diablos? El amigo recordándole que vinieron a estudiar, no a que vean a su hermana. ¿Y cómo es la hermana? ¿En serio que tus papás no están en casa? Sí, quería ver el partido solo contigo, mi amor. Bueno, en ese caso hay que aprovechar. Que por hombras es, no estamos viendo Netflix, estamos miramos el mundial. Con honor hasta el final. No vas a profanar a la pobre Miri, ¿o sí? Sí, lo haré, y serán con viejos gordos. ¿Por qué preguntas? What the fuck, amigo, vos estás re loco. Inuyami-san, hay estantes vacíos, no puedes darme una mano con ello. No quiero. No puedo hacer trabajos pesados, por eso pedí un trabajo de medio tiempo. Por cierto, ¿por qué llevas ese gorro? Lo llevas puesto desde que nos conocimos. Siendo honesta, te ves raro así. En serio, supongo que tienes un poco de razón. Todo estará bien, mientras no se le cuenta todo estará bien. Rayos, sé que el estrés del trabajo genera calvicie, pero ¿por qué tiene que tener la forma de una moneda? No es de alguna marca de diseñador. Ella lo vio. Inuyami-san, sé que se ve extraño, pero no se lo digas a nadie. ¿Por qué tienes orejas de lobo? Ay no, rayos. Entiendo que quieras ocultar tu condición, pero ¿por qué cambiaste en un lugar como este? Quizás sea porque cuando vi tu calva la confundí con la luna llena y mi cuerpo reaccionó a ella. Ya veo, perdóname por trabajar hasta quedar calvo, si tan solo pudieras ayudarme y no llames a... Lo siento mucho, ahora si trabajaré mucho, no me hagas regresar al laboratorio. ¿Dijo laboratorio? Bueno, si es lo que quieres, pero es sorprendente que una mujer lobo exista. ¿Quieres parar? Después de ver la luna llena me pongo sensible. Mira, no puedo controlar mis instintos. Así que básicamente dice que está en celo y lista para hacerlo. Esta es una oportunidad única en la vida. Así que básicamente quiere seguir ayudando en el trabajo sin que nadie sepa quién eres. Bien, no tienes que hacerlo si no quiere, pero debo saber si hablas en serio. Bien, veamos cómo lo hace cuando cambian los papeles. ¿Cómo estás ahora? No será mucho pedir, ¿no? Al día siguiente. Ya estoy listo. Les dejo a cargo de la tienda, llámenme si surge algún problema. Sí, señor. Vámonos Inuyami, se está haciendo tarde. Ya estoy lista, lamento hacerte esperar amo. Quiero decir jefe. Hasta mañana, señor. El gerente ha cambiado mucho, luce más seguro de sí mismo que antes. Sí, pienso lo mismo. Ni siquiera dudo en dejarnos a cargo del turno nocturno. No puedo creerlo, solo fue la actitud la que hizo que todos mis trabajadores pensaran que Inuyami era la autoridad de la tienda. Ahora todo está en orden. Bien, aquí estamos bien. Sí, mi amo. Oye chica mala, pensé que te dije que no hablaras mientras te saco a pasear. Lo siento, amo. ¿O sea que bendices armas pero no parejas homosexuales? ¡Sí! Somos la burla internacional. Nos estamos cayendo a pedazos. ¿Alguna idea? Quejarse de la compra de Activision Blizzard. Subir nuestros precios de juegos y servicios. Pedir disculpa por nuestra competencia desleal y tratar de mejorar nuestras consolas y servicios. ¡Más de tu madre! Gente, sinceramente, para mí Fullmetal Alchemist fue un gran anime y no pude haber pedido un mejor final para este. ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias por ver el video.